¿En algún momento sintieron culpabilidad de independizarse? Creo que a la comunidad se regalan dudas, llegan muchos mensajes de me siento culpable porque voy a dejar a mi mamá sola, a mi papá solo, todos están juntos y yo no estoy. ¿Algún día han sentido esa culpabilidad por formar una vida tan a lo mejor alejada de sus familias físicamente? Porque sé que las tres vivimos en ciudades donde nuestros núcleos familiares no viven. ¿Y cómo le han hecho con esa culpabilidad? Creo que esto es un poco relacionado con lo que yo les decía al principio, como de la parte emocional. Porque aquí no entra la física, aquí entra esta parte emocional de culpa de me estoy volando del nido. Y creo que hay familias que lo recriminan mucho, que castigan a estos seres que tienen el valor de decir me voy a ir a crear mi propio camino. Porque es una forma de reflejarle a esa familia como todos los espacios que no se ha atrevido a explorar. Entonces, es un poco como pensar en esta oveja negra por ponerle un nombre que se atreve a romper las reglas de nuestro clan. Porque si lo hablamos en tema energético, así es. La familia es como un clan. Y esta persona que se está atreviendo como a hacer las cosas por otro espacio puede ser muy castigada por mucho tiempo. Habrá familias que no, habrá familias que lo apoyan, pero yo sí he sentido varias veces esa culpa y no por ellos. Ellos nunca me han recriminado mis decisiones. Yo solita a veces digo, todos están allá, todos están juntos, mis sobrinos están creciendo, mis abuelos cada día se hacen más grandes y yo no estoy compartiendo estos tiempos y estos espacios con ellos. Y me gustaría poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí he llegado a sentir esa culpabilidad, pero a mí lo que me tranquiliza mucho, y esto se lo digo a todas las personas que sienten esta recriminación de parte de su familia o esta culpa personal tipo la que yo he sentido es, ¿qué historia te vas a contar a ti misma dentro de unos años? Porque todas estas personas seguirán haciendo su vida, seguirán tomando sus decisiones, pero si tú tomas una decisión por ellos o por ellas o basada en lo que estas personas de tu núcleo piden o exigen, ¿te lo vas a poder perdonar? ¿De quién es la vida? ¿La vida es tuya o es de tus papás? ¿La vida es tuya o es de tus hermanos y de tus abuelos? Y creo que eso a mí me ha ayudado muchas veces a tomar decisiones como sé que quizás no es lo que mis papás idealmente hubieran querido para mí, o sé que no son las decisiones que han tomado mis hermanas o mis primas en sus vidas, pero yo dentro de unos años, ¿qué decisión me voy a perdonar y qué decisión me voy a aplaudir? Y siempre he seguido la que mi corazón me ha pedido porque sé que es la única que aunque me equivoque y vaya que me he equivocado y vaya que me he tropezado, por lo menos sé que le fui fiel a eso que yo sentía y no a lo que alguien más me pidió. No sé si hace sentido. Sí, totalmente. Yo creo que la neta yo no, yo nunca me he sentido culpable, o sea, he tenido también, yo creo que la gran fortuna de que mi familia, sí es de que ellos son los que te alientan, a mi hija, vete, vete, vete. Entonces, la verdad, nunca he sentido eso, soy muy afortunada, la neta sí, porque tengo a muchas personas cerca que, o sea, justamente como dices tú que te lo recriminan, entonces, en mi lado, la verdad, nunca he sentido eso, muchas veces sí siento como que por el lado emocional, como eso que a veces no me siento tan presente, sabes, como que digo, a veces debería de hablarles más, debería estar más presente en el día a día, pero la verdad, no, no me he sentido culpable. ¿Tú te has sentido culpable? Yo más bien me siento, me sentía, ya no tanto, pero de sentir tanta felicidad lejos de la gente que se supone con la que debería estar más feliz y amo a mi familia y me hacen muy feliz y cuando los veo, trato de estar lo más presente y ser la mejor versión de hija adulta y la mejor versión de hermana, pero yo he encontrado muchísima felicidad fuera de mi núcleo familiar. He construido una familia de amigos y todo y me da a veces culpabilidad decir, guau, ¿cómo es posible que tanto lo que quise está tan lejos de donde nací o de donde es el nido? Pero fíjate, tú mantienes esta relación con tu familia, pero ¿cuántas personas y cuántas historias no nos llegan? Conocemos, yo tengo las personas más cercanas que nunca encontraron este espacio para ser quienes son cerca de su familia y que se han visto obligadas o obligados a través de la vida a encontrar y a construir una familia fuera de la propia porque simplemente no puedes ser quien eres o no puedes amar a quien amas o no puedes dedicarte a lo que te dedicas o familias muy tóxicas que han decidido simplemente no trabajar en lo que les toca y entonces hacen que los hijos paguen las cuentas. Y creo que la gente cuando empieza a hacer este trabajo interior y se da cuenta que si es una decisión elegir de quién te rodeas y de quién no, es entonces cuando puedes marcar esta distancia. ¡Gracias!